¿Y qué mejor lugar para relajarse que la playa? Pero la playa es del Pujarcito de América, acá en El Salvador. ¿Te imaginas? Aquí puedes dejar el estrés fácilmente. Y no es muy costoso. Estamos en la Plaga de la Libertad. Recuerda que Happy Tools te presenta todas estas imágenes para que tú puedas hacer de ocupaciones inolvidables. Recuerda llamar al 1-800-570-9999. Nosotros esperamos por tu llamada. Y tú, relájate. Tómate tus vacaciones. 3, 2, 1. Vámonos ahora a conocer otro de los lugares recortes del Salvador. Gracias. ¿Ya? 3, 2, 1. No, y es que de eso se trata de disfrutar. Se imagina que andamos acá en la playa de la Libertad. Gracias a Happy Tools, la agencia de viajes más complejo que te lleva a todas partes del mundo. Y acá me encuentro con muchas personas y dicen, queremos mandar saludos. Claro que sí. Nos vamos entonces con saludos hasta Los Ángeles. Claro que sí. Vámonos. Muy bien. Tienes que hacer todo, ¿no? Después yo le entrevisto a él. Ay, tenemos que estar ensayando. Espera, eso no ensayo. 3, 2, 1. Y claro que sí. Estamos con nuestra cámara viajera acá en la playa de la Libertad. Y como pueden observar, pues hay muchísima gente. Y es que estamos de vacaciones. Vénganse ustedes también de vacaciones. Miren cómo la están pasando y ese saludo que ellos mandan hacia nuestros angelitos. Claro que sí. Vamos a aprovechar por acá. Vénganse. ¿Cuál es su nombre? Jorge Polanco. Jorge Polanco. A ver qué mensaje le manda a todos nuestros angelitos. Destacado en nuestro pequeño país, el pulgarcito como lo hemos conocido. A toda esa gente linda que está allá en Los Ángeles. Y por supuesto también a nuestros hermanos los Pipiles en Los Ángeles. Es un club de motociclismo muy conocido. De parte de los rebeldes y todos los salvadorillos que estamos acá. En este momento, bien lindos en el puerto de la Libertad. Saludos para todos. Claro que sí. Y nosotros estamos promoviendo el turismo acá en El Salvador. Le estamos diciendo a la gente, vénganse. El Salvador es pequeño pero es lindo. ¿No es cierto? Es como lo acabamos de mencionar. Nuestro lindo pulgarcito lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenidos todos aquellos que se encuentran en Estados Unidos. Claro que sí. Y a ver cómo están esos ánimos salvadoreños. Claro que sí. De eso se trata. Y bueno, y acá en este ambiente.